Aunque la aparición de la COVID-19 en la provincia ciego de Ávila ocurrió exactamente 12 días después de que se detectara el primer caso positivo en el país, dos avileños fallecidos a causa del SARS-CoV-2 y el Consejo Popular de Florencia con un evento de transmisión local, donde se revelaron 11 casos positivos en una sola jornada, ubican al territorio avileño como una de las provincias más afectadas de la nación. Tales números reflejan una realidad compleja para el terruño, pues hay presencia del SARS-CoV-2 en 7 de los 10 municipios y lamentablemente hay otros eventos de transmisión manifestados en los municipios Morón, específicamente en la isla de Turiguanó y Venezuela. Hechos que han encendido las alarmas y mantienen en vigilia al Consejo de Defensa Provincial. Y el análisis que le hemos estado solicitando y le hemos estado exigiendo a nuestro Consejo de Defensa Municipal, le hemos dicho a nuestros presidentes y a las estructuras del municipio que el 90% del análisis lo consente en hacer una evaluación exhaustiva de la pesquisa a nivel del consultorio médico de la familia. Y por tanto, salud pública en eso tiene que ser enfático, hay que hacer lo imposible por lograr que realmente los municipios, con el acompañamiento, porque esa es la parte técnica, pero también lo hemos dicho en los municipios, el acompañamiento entonces de los factores de la comunidad, ese delegado que tiene que también tener participación, los CDR, la federación, el combatiente, todo el que tiene que estar acompañando la tarea. De tal forma, queda en el territorio avileño continuar trabajando con mayor ahínco en los focos y en la detección y vigilancia de los posibles contactos, pues el paso de una fase de transmisión autóctona limitada que se circunscribe a conglomerados de población muy específicos es la antesala de una transmisión abierta. Desde Ciego de Ávila, Atleti Juay Morales, Sistema Informativo de la Televisión.